Inaugurando la primera etapa de la reflexión del futuro histórico, viniendo no hace cinco días de los Juegos Nacionales de la Juventud, del deporte de corrientes que dijo todo el país, acá estamos, estos somos, yéndonos, como nos estamos yendo el fin de semana, a la provincia de Sandí, con adultos mayores, y el que se siente, miembro de Dios medial, para la provincia de Formosa, los Juegos de Norte Grande, habla de lo que es la política del Estado de la provincia con respecto al deporte, como política de Estado, con su constante acompañamiento, quizás sea no solo en los deportivos también, sino en infraestructura deportiva como acá vemos. Y sin duda ese es el camino, sin duda no nos equivocamos, y gracias al reporte del Gobernador, que fue plasmado en el Plan Participativo 2030, también teniendo el compromiso con el camino hacia el alto rendimiento en el deporte correntino, es importantísimo, así que seguís trabajando junto con el deporte burguya, de la provincia y del país. Gracias. Hoy puedo venir después de un tiempo largo a ver cómo creció, cómo mejoró, entonces asumimos nuevos compromisos, porque te da ganas de que Burguya pueda ver y volver a renacer lo que es el clubión, así que me comprometí con el presidente, vamos a estar en este salón, vamos a estar cambiando todo el pecho, vamos a estar mejorando todas las paredes para tener un salón de fiesta mucho mejor aún, y que podamos seguir prestando servicio. Y en el patio de al lado, para volver a ser como era antes y tener un lugar funcional, que voy a estar enviando 3 millones de pesos desde la Lotería Torrecina como aporte al club, para recibir más ganas. Y a través del índico, vamos a estar haciendo en la parte de atrás, toda la cobertura, una cancha de barque, para que los chicos puedan venir a hacer pesas, a trabajar como una salida más del club, y que nuevamente tengamos la unión, la unión, la unión, la unión.